vamos a dejar el último grupo que ingrese, vamos a empezar y para esto si necesito ayuda ya saben en ortografía todos participan y ahora que somos menos porque estamos por curso pero ya van a tener una maestra nueva en presencial, no se preocupen bueno, vamos a empezar ok, uso de la R algunas le llaman R, otras le llaman R en español el grafema R o R pueden presentar de dos sonidos si han escuchado ese R con R R con R ya, ese traba lengua ok, sonidos suaves entonces cuando es solita ella es independiente como muchos de ustedes y hay otra que está con la gemela entonces la R algunos le dicen doble R o doble R en algunos casos el fonoma R se va a representar con el diágrafo o con la repetición de ella su gemela reglas de la R o de la R empezamos Janine primera regla ya, reglas cuando es un sonido suave se encuentra en medio de la palabra sigo leyendo ejemplo ya ejemplos querido diario no, querido arenisca tarángula tarántula, perdón berebere paruro y paranoico paranómico paranónimo ok, entonces cuando es ella sensible delicada y va solita es independiente cuando se encuentra en medio de una palabra pero hay una referencia ¿verdad? porque ella es tan sutil allí en el medio va solita no necesita nadie que la acompañe continuamos regla número dos para Matías al final de las palabras lea el ejemplo a ver olor partir álbum actuar elegir regla número tres Michelle cuando es un sonido fuerte se ubica al inicio de la palabra el sonido el sonido Michelle tienes que leer el ejemplo completo relación ratero 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 rimbombate romeria runas runas y ramplón ramplón entonces cuando es un sonido fuerte dice se ubica al inicio es decir que ella comanda la palabra cuando ella comanda la palabra va independiente ella va solita no necesita la gemela va sola relación ratero aunque vaya sola pero ella como va al frente de la palabra va liderando es fuerte última regla Abigail buenos días se ubica después de una consonante ejemplos brisa cráter atracar enroque dragma asrael muy bien entonces después de una consonante es decir que ella se busca una amiga consonante y ella va ahora no solo es que va independiente sino que ella va a tomar a otra que no es su gemela se va a conseguir a una amiga ya no a su gemela no la necesita pero va a sonar fuerte dice brí mire como esta consonante que no es su gemela la ayuda a ella pero va sola entonces esta es la regla de la R ahora nos vamos a las reglas de la R o doble R vamos a dejar en esta oportunidad a Raquel que nos lea la regla es cuando es un sonido fuerte y está en medio de dos vocales es una palabra ejemplo arroyo arriba barreño carrera desarrollo y parrilla muy bien a diferencia de cuando estaba la hermana solita solita y independiente suena despacio pero cuando ya se juntan allí las dos es fuerte pero como identifico si va sola o va con la gemela porque hay aquí vocal al inicio y vocal al final es decir que ella se encuentra entre vocales una vocal inicia luego está la vocal y las dos en el centro allí va a sonar fuerte es decir en medio de dos vocales en una palabra regla número dos Anita buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días ¿cómo era? este en palabras compuestas se 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 en palabras compuestas se duplica la R si el sonido inicial de la segunda palabra es fuerte ok ejemplo dice ejemplo pelirrojo para para rayos bancarrota hiperrealista ok dice la regla en palabras compuestas palabras compuestas la unión de dos palabras eso es una palabra compuesta y aquí tenemos pelirrojo que viene del pelo color rojo ahora que la segunda palabra siempre nosotros leemos de izquierda a derecha peli es la primera palabra y rojo es la segunda palabra que duplicamos o le invitamos a mi hermana gemela cuando la segunda palabra es fuerte rojo es fuerte como rojo es fuerte le digo a mi hermana vente para acá vamos a hacer la dupleta nos unimos para rayo para rayo es fuerte entonces aquí si necesito que venga mi hermana gemela banca rota banca y rota aquí necesito también que ella venga porque la segunda palabra es fuerte así la identifico regla número tres Abraham Verde Soto ya tienes bueno tu audio me escucho hermana regla número tres el prefijo de negación se transforma en ir delante de r ejemplo irreverente irreal irrelevante irrompible irrevocable irracional muy bien que dice la regla el prefijo de negación in se convierte en ir por ejemplo irreverente irreal irrelevante imposible irrompible invocable irracional verdad entonces ese in lo voy a cambiar por ir ir irreverente no sé entonces como ya uno es irreverente porque se están uniendo las dos irreal irrelevante irrompible irrevocable irracional continuamos en la última regla Tuti ven buenos días si me escuchas buenos días si ya regla nunca se nunca se emplea al inicio ni al final de una palabra el ejemplo rebuznar rampear razonar restituir muy bien porque en el uso de la R o de la R cuando es solita independiente decían que siempre al inicio o al final ellas van a ser utilizadas a diferencia de la R nunca nunca chicos se va a escribir ni al principio ni al final con ellas vámonos a practicar unos ejercicios número dos dice señala la palabra que está escrita incorrectamente julio palabra que está escrita de manera o forma incorrecta palabra que está escrita de manera incorrecta incorrecta no tiene problemas con el audio porque no lo activa muquinche encienda su cámara alinson ayúdanos por favor con el número dos si me escuchan si alinson correcto te escucho ya puede ser la C la C vamos vamos a ver con la C ya si es la C Anita ya que me mueve la cabeza no esa no es es la A es la A hiperrealismo ok Matías vamos a ver si es verdad si yo también digo que es la bueno Janine ¿cuál es? no la A está bien escrita yo digo que es la D así es es la D miren este horror nefasto en la D si solo necesita una amiga consonante y se escribe una R y ahí hay dos R o R hiperrealismo si es hiper de grande realismo de algo real esa es una palabra compuesta está bien escrita hazme reír palabra compuesta hazme y reír tienen que estar ahí las gemelas así es la regla número número vamos a ver el número tres número tres muquinche trabajen la número tres muquinche enciende la cámara quintero trabajen la número tres muquinche léala y trabajen qué pasó qué pasó qué pasó chica léala y trabajen nada ya pasó no hay audio Raquel ayúdanos por favor con el número tres ya dice señala la oración escrita incorrectamente eh hermana yo creo que está entre la A y la B ya entre la A y la B bueno tú estás entre la A y la B vamos a hacer la misma la misma vamos a trabajar Helen Quintero encienda su cámara igual que buenas buenos días mis este yo digo que es la B ya porque este Helen este porque ronroneo solo se escribe con una R ya pero que dice la regla que dice la regla cuando se utilizan esas dos R o la R L que dice la regla hay dos reglas para utilizar las gemelas número uno Bianca cuando se utilizan las gemelas o la R en qué momento las aplicamos la gemela la doble R se utiliza yo les hago acuerdo una regla cuando hay vocal al inicio al final y ellas están en el centro cuando más se utilizan las gemelas que le llamo yo a la R cuando para que la palabra suene más fuerte no tanto por eso porque a la vez la R al inicio suena fuerte cuando hay dos palabras compuestas y la segunda es fuerte y roneo no es una palabra roneo qué significa roneo no tiene sentido a diferencia de que ron sí sabemos que ron es la bebida bueno entonces no hay cómo utilizar las gemelas allí porque no son palabras no es una palabra compuesta entonces esa es la correcta la B no deben ir las gemelas o las R continuamos nos vamos para eso ahora sí les presento la guía que les voy a enviar esta guía si la van a trabajar en casita van a practicar en ellos y si tenemos la guía estas se las envío para que practique hay bastante para practicar van a practicar las reglas por cierto con esto les van a ayudar a recordarlas Nayeli ayúdanos por favor yo leo la primera y tú la segunda dice lee los ejemplos y descubre la regla remate siempre observe la letra en negrilla remate rodillera rema rápido rema rápido bueno remate de rodillera rema rápido porque esa letra r en negrilla solita independiente dice la regla que se escribe con r al inicio verdad de una palabra y por lo tanto aquí el sonido va a ser fuerte así dice la regla nunca vamos a iniciar con las gemelas con las r re nunca solo con la independiente ella la r solita ahora sí si puedes hablar este Nayeli para que nos lees la número dos la segunda regla si si te escucho observa allí mira esas letras en negrillas resaltadas ¿qué pasó? ¿qué pasó? Janine ayúdale creo que tiene problemas con lo que anda ahí en la calle Nayel la dos ¿verdad? sí la dos están resaltadas esas letras esas letras específicas alrededor Israel sonreír eso creo que era cuando hay una vocal una consonante porque están resaltados sí sí cuando se encuentran entre una entre una consonante consonante y después hay que mira 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 antes de la R hay una consonante y después de la R hay una vocal eso entonces la regla dice se escribe con R al ¿qué diría la la regla? se escribe con R al comenzar al comenzar con consonante ya y después la vocal o sea entre la consonante y vocal entre la consonante y vocal y también decíamos la regla que se escribe con R ¿verdad? cuando está en el centro y cuando está en el centro dice que ella se vuelve fuerte cuando está en el centro pero que tiene antes una consonante y después una vocal a diferencia de la R que están ahí una vocal antes y una vocal después muy bien Janine regla número tres están saliendo algunos tienen problemas con el internet regla número tres Suti ven ayúdanos por favor otra vez hermana si me escucha si ya dice arriba pelirroja cerro regla se escribe con doble R cuando ¿te acuerdas de la regla? no me acuerdo muy bien la verdad pelirroja ya se acordó Alinson a ver Alinson ayúdanos Eli roja a ver vamos que hay participantes levantar la mano ok dime Nayeli espero que hayas arreglado el problema hermano ¿me escucha? sí allí sí cuando es una palabra compuesta se le aumenta la R y su sonido se vuelve más fuerte ya cuando la segunda palabra es fuerte por ejemplo roja es fuerte entonces ahí le digo a mi gemela ey vente para acá que te necesito y me acompaña la doble R cuando se encuentran entre Villanín entre dos vocales entre dos vocales también allí la regla es decirle a mi gemela vente para acá te necesito y por último vamos a dejar la vida ahí que nos lea la última regla ya dice brazo cromo frase gramo prado travieso dragón regla que regla que se escribe con R las palabras con sonido simple después de las consonantes nombran las consonantes B D C F G P T es decir esas consonantes que ustedes le llaman dobles algunas 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 le llaman trabadas como bra bre bri bro gru recuerda cuando estaban empezando a leer tra tre tri tro tru gra gre gri gro gru fra pre pri pro pru fra pre tri cric cro cru todas esas van con la R o la R pero solita independiente y allí toma ella fuerza y aquí vamos a ver trabajar unos 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 practiquemos unos practiquemos lo aprendido por eso le voy a enviar esta guía para que usted pueda practicar en la casa ¿qué va a ser? yo le voy a enviar las dos diapositivas de la regla de la R y de la R para que usted la imprima y la pegue y este practiquemos lo aprendido también lo imprime y lo pega porque aquí mismo puede llenar ok Muquinche te me fuiste otra vez Aguirre también lo mismo te me fuiste